En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora con atención la Palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en el Evangelio con estas palabras un poco confusas de Jesús, con esta especie, podemos decirlo así, de trabalenguas que Jesús da a sus discípulos. Sin embargo, a pesar de que las palabras son un poco inentendibles, nos dejan una enseñanza muy sencilla y muy hermosa al final de este fragmento que escuchamos del Evangelio. La promesa de Jesús. El mundo se alegrará mientras ustedes lloran. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Qué bellas palabras escuchamos de Jesús. Y sobre todo en la sintonía que nos encontramos viviendo como sociedad actualmente. Hoy, por la situación que vivimos de la pandemia, nos encontramos con esta realidad de que no sabemos qué va a pasar. Estamos tristes por aquellos que se han ido. Estamos tristes por la situación que vivimos, de que no sabemos cuándo va a terminar. Estamos tristes porque a final de cuentas nos damos cuenta de que el hombre no ha entendido su papel en esta sociedad. No ha entendido su papel en el mundo. No ha entendido su papel en la creación de Dios. Y el hombre vuelve a las mismas rutinas que de antes. El hombre vuelve a cometer los mismos errores que cometía antes. Sin embargo, a pesar de que estamos tristes, tenemos una luz de esperanza que brilla. Que nuestra tristeza se transformará en alegría. Estos tiempos nos llevan a, o nos deben de llevar a vivir más unidos. A vivir más como familia. A vivir siendo verdaderamente en el mundo esos ejemplos. Esos testigos que estamos llamados a ser del amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia. De tener tranquilidad en el alma. De saber que todo va a estar bien. Pero sobre todo que nos conceda la gracia de saber reconocer nuestras fallas. Buscar enmendarlas. Y buscar que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Para que así podamos cumplir con nuestra misión. Y podamos ser verdaderamente en el mundo esos hijos que Dios nos llama a ser en la vida. Que así sea. Sea alabado Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!